muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traigo un vídeo tutorial pero algo rapidito os voy a explicar definitivamente cómo llegar a cualquier punto de lo que es stanton del sistema solar de un solo salto sin que tu nave se sobrecaliente y no importa que sea una aurora por eso es la que estoy utilizando de ejemplo en este caso estamos en yela nos encontramos al lado de green x y lo que vamos a hacer es un salto nada más y nada menos que a hardcore que es uno de los puntos más lejanos al que podemos viajar ya sabéis cómo funciona esto establecemos ruta y nos ponemos a viajar hacia allí bien pues sin prisas y sin ponernos nerviosos hacemos el quantum travel de siempre y ahora cuando estemos viajando tranquilamente configuramos los parámetros que ya os digo que es bastante sencillo aquí le damos a abrimos el menú y le damos a calor como ya sabéis le damos a reducir el calor de todos los sistemas eso ayuda a que a que baje un escalón el calor aquí veis esta barra de energía le podemos hacer clic con el ratón directamente y ponerla para arriba o para abajo o con el f9 la reducimos si lo dejamos pulsado y la idea es llegar a un mínimo de utilización de energía de tal manera que el parámetro que tenemos a la izquierda de ir que es lo que es la temperatura de la nave veis que está en 6.700 y va subiendo se mantenga estable que ni suba ni baje o incluso que baje todo el rato de esa manera y ya os adelanto que no afecta a la velocidad de viaje llegaríamos sin ningún tipo de problema ya que nunca llegaríamos a alcanzar ese esa alerta de sobretemperatura también nos fijamos que si bajamos la energía de la nave también baja lo que es la producción de electromagnetismo que es lo que tenemos también a la izquierda al lado del parámetro ir por comentaros que la barra de energía si le damos al f10 la aumentamos al f9 la disminuimos al f10 la aumentamos dándole doble pulsación a f10 la pondríamos al máximo y si le damos doble pulsación al f9 la pondríamos al mínimo sólo que si establecemos cero en la energía se nos apagaría los sistemas y habría que volver como a iniciar la nave no adaptándole al f10 el triángulo de prioridades de energía lo que hace es que ese 20% 19 que establecemos es utilizado tanto por las armas como por los escudos y la propulsión de la nave si veis el parámetro de propulsión está en amarillo naranjita quiere decir que va justo de energía pero lo suficiente podemos incluso llegar a llevarlo a rojo sin que ésta se pare ya que si bajamos mucho la energía el quantum travel se detendrá por falta de energía en los motores ya os adelanto que si desactiváis los escudos y las armas ese 20% 19 que tenemos activo será únicamente utilizado por el motor pudiendo generar el efecto contrario es decir incrementando la temperatura cuando lo que buscamos es mantenerla estable así que no os calentéis la cabeza desactivando o activando armas porque ya he podido comprobar que si lo dejamos todo activado y bajamos la energía al 19% es suficiente 19 18 incluso 17 la podéis bajar lo que lo que queráis porque no afecta la velocidad de viaje pero marcial sí que afecta tío no tienes ni idea que no afecta que lo he cronometrado y no afecta en absolutamente nada en cuanto al triángulo de prioridades tampoco calentéis la cabeza lo podéis dejar en el centro porque ya he podido hacer comprobaciones dando prioridades a un sistema o a otro mientras éste está activo o desactivado y no afecta en absoluto a lo que es la producción de calor así que dejarlo en el centro y ya esté tampoco os compliquéis ni con el triángulo ni activando o desactivando ningún sistema aunque hagáis eso ya mantendremos el ir estable y podremos llegar a cualquier punto del sistema estelar estando sin detenernos eso sí os daréis cuenta que si desactiváis los escudos y las armas se os establece un límite como que la nave nos dice que requieren menos energía no se os pone el estilo más bajo si desactiváis los escudos y las armas podéis llevar el nivel de energía aún más al mínimo podéis incluso bajarlo al 8% 7% sin que se os llegue a apagar qué ocurre si hacéis esto pues que vuestra energía electromagnética descenderá drásticamente por lo que iréis en un modo de súper invisibilidad será mucho más difícil detectaros en un futuro cuando esto esté correctamente implementado así que nada señores os voy a adelantar el vídeo a cámara rápida me voy a dejar de chachara simplemente para que veáis que efectivamente con una aurora se llega de un único salto muchas gracias a todos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así darle a like suscribirse y todas estas cosillas que solemos decir al final de los vídeos sin más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto y ¿Qué pasa? ¡Gracias!